J-R-I-N-N Aló J- Plato J-Aló J- Je%, Jefesito quien habla Servando Samuel, el concurrent de la Hacienda La Varganza Jajajaj 지berpieho servando dime, dime, dime esto Mire jefe espera que se encuentre bien en unión de todos los que le rodean después de saludarlo paso de decirle lo siguiente dime, dime, dime Servando dime, dime este tuvimos una pequeña situacion insignificante aquí en la finca de la Varganza pero es una tonteria pues mas bien, yo creo que lo llamo para molestarlo ер es que Este, este, no se lo digo, es que se murió su loro. ¿Qué? Su loro. ¿Mi qué? El que habla tres idiomas. Mi lorito, ¿cómo? Es que mire, Nefecito, yo creo que fue por la carne de caballo que le dimos. ¿Carne de caballo? ¿Quién le dio carne de caballo? ¿Qué caballo? Del Mustang. ¿El Mustang? Mi Mustang de 150 mil dólares. Es que lo que pasa es que se murió del cansancio, el Mustang. Mi caballo maravilloso. Sí, hombre, lo que pasa es que lo tuvimos que poner a jalar una cisterna de agua. ¿Cómo estás jalando una cisterna de agua? ¿Para qué? Es que lo que pasa es que la cisterna de agua la necesitamos para apagar el incendio. ¿Cuál incendio? El incendio que provocó la candela que estaba encendida. ¿Cuál candela? ¿Para qué una candela? La candela, hombre, que estábamos utilizando para el velorio. ¿Una vela? ¿Quién se murió? Lo que pasa es que se murió su madre. ¿Mi madre? Es que mire, patrón, usted sabe que yo soy el security de esta hacienda. La señora a media madrugada se me mete, se me mete a la casa y yo tuve que hacerle una llave desnucadora y falleció la cisterna. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! No, mi mamá, mi mamá. ¡Hala! Si hubiera sabido que se iba a poner así, por un lorito mono no lo hubiera llamado. Qué delicado que este es un asiento. Si te gusta este video, no olvides comentarlo, darle like y compartir. Si quieres recibir notificaciones, cuando JR suba sus videos, suscríbete. ¡Suscríbete!